las flores de calabacín además de bonitas son deliciosas tanto en tempura como rellenas como al vapor para hacer unas 20 flores rellenas hemos utilizado una cebolla mediana 45 champiñones un cuarto de calabacín tres o cuatro hojas de acelga sin el tallo y 250 de queso crema lo primero que vamos a hacer es hermosear las flores y cortarles un poco el tallo hay dos tipos de flores de calabacín machos y hembras en este caso son flores macho las flores hembras pueden venir con un mini calabacín adherido después de preparar las flores pasamos a hacer el relleno rehogamos en aceite cebolla bien picada en este caso es una cebolla morada añadimos un poquito de sal para que sude y ayude a cocinarse seguidamente añadimos los champiñones y el calabacín también picados muy finos cuando esté prácticamente cocinado añadiremos las hojas de acelga ya que necesitan muy poco tiempo de cocción a las hojas de acelga les quitamos el tallo las lavamos bien y las enrollamos sobre sí mismas para luego cortarlas muy finitas existen infinidad de rellenos aquí hemos escogido unas verduras pero pueden ser la que más nos gusten al queso podemos añadirle también anchoas aceitunas y alcaparras además de diferentes especias como albahaca a este relleno que hemos hecho le añadiremos queso crema pero también podríamos haberle hecho una especie de bechamel cuando está todo cocinado lo dejamos templar un poquito lo añadimos al queso y lo introducimos en una manga pastelera esto nos facilitará la labor de rellenar las flores antes de rellenarlas las lavaremos y la secaremos bien aunque parecen unas flores frágiles son bastante resistentes las rellenamos generosamente y la parte de arriba de las flores la enrollaremos bien para que quede todo dentro pasamos entonces a preparar la tempura necesitamos 180 gramos de agua helada una yema de un huevo y harina en la que admita mezclamos el agua con la yema y vamos incorporando harina hasta tener la textura deseada la cantidad de harina suele oscilar entre los 150 y los 200 gramos es una textura semi líquida que cae pero queda perfectamente adherida a lo que queremos freír hemos hecho tres tipos de flores estas primeras son flores sin rellenar en tempura deliciosas con un toque de sal otra opción es hacer las flores rellenas al vapor se colocan en la vaporera con un chorro de aceite sal y pimienta y se dejan cocinar tres o cuatro minutos y por último rellenas y en tempura cualquiera de las tres son una magnífica opción un saludo